Una cierta normalidad en la ciudad, o ya casi una plena normalidad en el año 2022. Es verdad que la primera parte del año sí se vio afectada aún por la pandemia y por aquella subida con respecto a la variante Omicron, pero a lo largo ya de todo el año 2022 prácticamente hemos alcanzado cifras de actividad económica, cultural, deportiva, incluso en algunos casos mayor que antes de la pandemia. Se ha alcanzado una cifra total de actuaciones de salidas por parte del grupo de bomberos de 25.577 en el año 2022, lo que supone un récord histórico si quitamos única y exclusivamente el año 2021, que se vio completamente afectado por lo que tuvo que ver con el temporal Filomena. Pero quitando ese año 2021 hablamos de la cifra más alta de intervenciones de salidas por parte del grupo de bomberos de la Ciudad de Madrid. A lo largo de todos estos últimos años se ha venido incrementando ese número de salidas y en este caso hablamos de una media de 70 diarias en el año 2022. Muy importante destacar la importante rebaja en lo que tiene que ver con el tiempo medido de respuesta por parte del grupo de bomberos en este caso, hasta los 8 minutos y 33 segundos. Hablamos de reducciones como digo que son importantes. Se reduce casi un minuto respecto al año anterior en lo que tiene que ver con las intervenciones urgentes. También se reduce desde el 8.50 a 8.20, como digo en este caso de las intervenciones urgentes. Por lo tanto hablamos de un tiempo medido de respuesta de 8.33 si hablamos de cualquier tipo de intervención y de 8.20 minutos si hablamos de intervenciones urgentes en el caso del año 2022. Por tanto de una reducción como digo verdaderamente importante. Y otra cifra que es muy relevante también, si hablamos exclusivamente de lo que tiene que ver con los tiempos de respuesta relativos a la extensión de incendios, que son seguramente de las más graves a las que tienen que acudir, hablamos de un tiempo de respuesta de 6.38 minutos. Por lo tanto de unos tiempos de respuesta que están a la altura desde luego de las mejores ciudades del mundo y de las mejores capitales de todos los países occidentales. Las intervenciones más frecuentes en el año 2022, como suele ocurrir siempre, salvamentos y rescates 6.902, Juegos 5.351 y otros incidentes diversos 5.927. Por destacar algunas, todos recordarán el incendio que se produjo de importante en Mercamadrid, la explosión que se produjo en General Pardiñas, también San Vicente de Paúl, la calle 30 cuando se produjo la inundación de esa zona de calle 30, que hubo también que intervenir con muchísimos medios, más de 70 vehículos tuvieron que intervenir en esos incidentes tan complejos. También se ha realizado un importante número de simulacros, ya se ha recuperado también la actividad con relación a los simulacros que se realizan a lo largo de todo el año, en el aeropuerto de Barajas, en distintas estaciones de cercanías, el nuevo túnel de la Resa se ha hecho también, en Cuatro Vientos se ha participado, en Plaza de Castilla, en fin, importantísimas actuaciones también para prevenir, para preparar los servicios para cuando haya que tener cualquier tipo de intervención en esas infraestructuras que son críticas, también como puede ser calle 30, donde a lo largo también de los últimos meses se han hecho distintos simulacros. Muy importante también la labor del grupo pedagógico, más de 25.000 personas han pasado por las distintas actividades, tanto en centros mayores, centros educativos y otros colectivos que nos solicitan precisamente toda la información relativa a prevención de incendios, a qué hacer cuando existen riesgos en los domicilios, en otras zonas de la ciudad y por lo tanto esa actividad de esos grupos pedagógicos verdaderamente importante. Destacar también que a lo largo de este año se ha abierto el Museo de Bomberos, que es algo que nos hace desde luego especial ilusión. En el mes de abril del año pasado se pudo abrir ya ese museo y lo han podido disfrutar ya varios miles de madrileños y quieren abrir con las puertas desde luego para disfrutar de un museo que está hecho con especial cariño y muy cuidado con nuevas tecnologías de todo tipo y que pone muy en valor toda la trayectoria de este cuerpo de bomberos con su historia que ya es mucha en esta ciudad. Para destacar algunos otros datos más relativos por ejemplo a que se han incrementado los días en los que se han producido un número de intervenciones superiores a 100, ha habido hasta 30 días en los que en la ciudad de Madrid se han producido un número de intervenciones superiores a las 100, tienen que ver fundamentalmente con episodios de tormentas y momentos en los que se concentran esos números de avisos, hasta 4 días ha habido donde han sido más de 150 las intervenciones que se han realizado, los meses en los que ha habido más intervenciones son los meses de junio y julio, esto es algo que suele ser también bastante habitual. También se han producido otras cuestiones especiales a lo largo del año 2022 como fue la cumbre de la OTAN donde también el cuerpo de bomberos tuvo una labor muy importante en todo lo que tuvo que ver con la inspección previa de todos los hoteles donde se alojaron los distintos mandatarios, también en los retenes que estaban situados en IFEMA a lo largo de esos días que contribuyeron desde luego al éxito de esta ciudad en esa cumbre de la OTAN, en fin, yo creo que se ha reconocido por parte de todos los organismos internacionales y de todas las personas que pudieron asistir. También se está participando en revisiones programadas en edificios e instalaciones, en templos e iglesias de interés histórico-artístico, toda la colegieta de San Isidro, por ejemplo, San Ginés, la capilla de San Isidro, la Casa Museo López de Vega, es muy importante también que esas revisiones estén hechas y que haya planes de salvaguarda precisamente posible a cualquier incidente en cualquiera de esos edificios históricos. Todo esto yo creo que resume un año de mucho trabajo por parte del Cuerpo de Bomberos, de esa recuperación, como digo, de prácticamente la plena normalidad, de cómo esta ciudad está cada vez mejor preparada para dar atención a los siniestros que se puedan producir o a una ciudad que está en constante crecimiento y que cada vez tiene más actividad, como digo. Para ello, evidentemente, pues fundamentalmente, lo más importante de todo es la profesionalidad, con la que tenemos la suerte de contar de todos y cada uno de esos sentimientos efectivos que están en el Cuerpo de Bomberos, pero también es verdad que se ha hecho un esfuerzo relevante a lo largo de estos años de mandato precisamente para dotarles de los mejores medios y también de los recursos humanos en la medida posible. A lo largo de este año 2022 se incorporaron 57 bomberos conductores, ahora mismo están en pruebas de oposición realizando estos días mismo las pruebas físicas, 85 nuevos bomberos para incorporarse también a lo largo de los próximos meses cuando concluyan esas oposiciones. Se han incorporado nuevos vehículos pesados, los que tuvimos la oportunidad de verlos hace también unas semanas, también vehículos ligeros, vehículos de mandos, todos ellos se han cambiado, materiales de todo tipo, también los informes estamos trabajando con nuevas dotaciones que se necesitan, mejorando siempre las condiciones laborales de las personas que están prestando el servicio. Por lo tanto, yo creo que han sido dos importantes y también otro de ellos, sin duda, la apertura del Parque 13 en Vicálvaro, que nos ha permitido que en toda esa zona extra de la Ciudad de Madrid estemos teniendo muchísimos mejores tiempos de respuesta a los que había anteriormente. Por lo tanto, creo que ha sido un año positivo, un año en el que seguimos consolidando unos servicios que son fundamentales para esta ciudad y que seguimos dotando al cuerpo de bomberos, en este caso, de los mejores medios y los mejores medios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?